Mi posición táctica es mi posición natural, y mi posición natural es mi posición táctica. Ya yo tengo un paso, yo no tengo que esperar, acomodarme, ok, ahora voy a saludar, aplaudir, a presentar, no, ya yo estoy ready. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.